Tienen la conectividad del caso. Pues yo les pido que con anticipación trabajen y traten de enviar cuanto antes para evitar problemas, ¿ya? Doctor, una consulta. ¿Ese trabajo se va a presentar individual o va a ser grupal? El trabajo es individual. Esa sería mi consulta. Gracias. Ok. El trabajo es individual. Y ya. Otra pregunta, otra pregunta con lo que respecta al trabajo. Nada, ¿no? Está claro. Muy bien. ¿Qué? Dime. No es tesis, amigo. No es tesis. Es un trabajo de, un trabajo encargado nomás. Cuando es tesis, ahí tienes que poner la APA, todo lo que concierne a la presentación. Este es un trabajo normal, como cualquier trabajo que se le da. Cuando hay, cuando es un trabajo de investigación, ahí tienes que poner, pero a, la, ¿cómo se llama? El desarrollo a través del desarrollo a través del APA. ¿No? Acá no. Como, como está nomás. Desarrollen y presentenmelo. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta, con respecto al trabajo encargado. Doctor, una consulta, ¿el trabajo se va a presentar en Word o en Excel? Como mejor, que dan conveniente. No me hago ninguna objeción. No sé si, si es en Word, en Excel, o a mano escrito, no. Yo voy a, lo que me interesa a mí es que presenten el trabajo. Ya, ok, doctor. Gracias. Muy bien. Ya. Si no hubiera ninguna otra pregunta, vamos a, vamos a empezar la clase. Este, vamos a hacer la estructura. ¿Cómo está compuesto el Plan Contable General Empresarial? ¿Ya? Entonces, para eso voy a compartir pantalla, para que ustedes tengan allá conocimiento de cómo va a ser el desarrollo de esta clase del día de hoy. ¿Cuántos alumnos son A, delegados? Doctor Emilista, Emilista, tengo 40 alumnos, doctor. Bueno, yo tengo 35 acá ya registrados. Listo. Vamos a empezar la clase entonces, ¿eh? Voy a compartir pantalla un ratito. ¿Ven, está en la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Este es el Plan Contable General Empresarial. ¿Ya? Este plan, así como les había comentado en la clase inicial, quería que ustedes me apoyen comprando con esa, 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 esa cartillita, donde están todas las cuentas, ¿sí? No sé si por ahí ustedes lo deben tener, pero eso es lo que, lo que yo necesito, eso es lo que yo necesito para que, para poder ir avanzando. ¿Tienen a la mano esa cartillita o todavía no la consiguen? Doctor, este, yo tengo en la mano ya el Plan Contable, algunos compañeros también, ¿eh? Pero no sé si la mayoría, porque en sí en sí yo estaba hablando en grupo, porque este Plan Contable Empresarial, este, en toda la librería, este, se han agotado y no, y no hay, que, sí hay, pero son las antiguas, pero yo hice pedir en Lima, este plan me llegaron, que es la, el Plan Contable de Actualidad de 2021, y le estoy vendiendo a cinco solos, doctor. Ah, bueno, ¿cuál estás vendiendo? ¿La cartillita? Sí, doctor, la cartillita. Ya está bien, en la próxima clase ya podemos ya, ya podemos utilizar eso, solo que yo quería que si usted lo tiene o no, para poder ir avanzando, ¿no? Pero de todas maneras vamos a desarrollar, vamos a desarrollar la estructura de este Plan Contable General Empresarial, para que todo el mundo, todos los alumnos tengan conocimiento de cómo está estructurado este Plan Contable General Empresarial, ¿ya? Entonces le decía que acá estamos nosotros, este, frente a un tópico nuevo que es la contabilidad. Muy pocos conocen lo que, lo que realmente es, para qué sirve una contabilidad, y cómo está estructurado una contabilidad. El Plan Contable General Empresarial tiene entre muchos tópicos, este, cuentas con las cuales se trabaja, con las cuales se trabaja. Entonces, cuando hablamos de un balance general, en el balance general, indudablemente que intervienen el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a tener que identificar cómo está agrupado las cuentas del balance. Entonces, ustedes podrán apreciar ahí, arribita ahí, el balance general. O sea, en el balance general, ¿cuáles son las cuentas que intervienen? Intervienen las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. Pero en las cuentas del activo, está compuesto por el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Y cuentas del pasivo, tenemos el elemento 4. Y cuentas del patrimonio, tenemos el elemento 5. Entonces, repito. En la estructura del balance general, tan solo intervienen las cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas de patrimonio. Dentro de las cuentas del activo, tenemos el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Cuentas del activo. Y en lo que es y lo que es cuentas del pasivo, el elemento 4. Y lo que es cuentas del patrimonio, el elemento 5. Y ya. Hasta ahí, es la parte donde todos podemos entender este proceso. en el elemento 1, tenemos las cuentas del 10 a la cuenta 19. En el elemento 2, tenemos de la 20 a la 29. En el elemento 3, tenemos la cuenta 30 a la 39. Indudablemente que cada uno tiene su nombre. La 10, efectivo y equivalente efectivo. La 20, mercaderías. La 33, antes de ser inmuebles maquinaria y equipo. Ahora es 33, propiedad planta y equipo. O sea, cada modificatoria de estos planes de cuentas modifican a veces las cuentas, la nomenclatura, los dígitos y un montón de arreglos que hacen a través de los estudios que se realizan. Entonces, este balance general es estructurado, como ya le repito de nuevo, en las cuentas del activo, cuenta del pasivo y cuenta del patrimonio. En las cuentas del activo, tenemos el elemento 1 que está constituido por la cuenta 10 a la cuenta 19. El elemento 2 de la cuenta 20 a la cuenta 29. Y el elemento 3 de la cuenta 30 a la cuenta 39. Ya. Entonces, esas son las cuentas del activo. Y las cuentas del pasivo, tenemos las cuentas del elemento 4. Ya. Esas cuentas, las que intervienen son de la cuenta 40 hasta la cuenta 49. Las cuentas 40 a la cuenta 49. Y en las cuentas de patrimonio, en el elemento 5, tenemos desde la cuenta 50 a la cuenta 59. Pues yo les preguntaría a ustedes, con lo poco que estamos conversando ahorita, ¿cuáles son, cómo está estructurado el balance general? ¿Ustedes qué me responderían? Por cuentas de activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio. Muy bien. Ya. Entonces, las cuentas del activo, ¿cómo está conformado? Por elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Y las cuentas del pasivo, elemento 4 y cuentas del patrimonio y elemento 5. Y cada rubro del elemento, ¿qué cuentas intervienen? Del elemento 1, del 10 al 19, el elemento 2, del 20 al 29, elemento 3, del 30 al 39. Ya. ¿Y las cuentas del pasivo? Del 40 al 49 y elemento 5, del 50 al 59. Muy bien. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Las cuentas del balance están, están elaboradas o están compuestos por cuentas del activo que los mismos que los mismos están constituidos por el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Las cuentas del pasivo, elemento 4. Cuentas del patrimonio, elemento 5. Y dentro de las cuentas del elemento 1, tenemos la cuenta 10 a la cuenta 19. del elemento 2, tenemos la cuenta de la 20 a la cuenta 29. Y del elemento 3, tenemos la cuenta 30 a la 39. Todos estos elementos, elemento 1, elemento 2 y elemento 3, corresponden a las cuentas del activo. Las cuentas del pasivo, tenemos el elemento 4, que está compuesto por las cuentas de la 40 hasta la 49. Y por último, las cuentas de patrimonio, que es el elemento 5, que está compuesto por las cuentas de la, por las cuentas 50 a la 59. ¿Ya? Entonces, ya estamos estructurando lo que es el balance, el balance general. Está bien entendido, ¿no? Sí, dime. ¿Por qué hay cuadros vacíos? Ya, estos cuadros vacíos obedecen a que todavía están creando qué cuentas pueden intervir en este rubro. En este rubro, qué cuentas pueden intervir, ¿no? Más adelante, los estudiosos de la contabilidad van a decir, falta en la cuenta del elemento 5, cuenta de patrimonio, hay que incrementar una cuenta. Entonces, incrementan unas cuentas y le ponen donde corresponda. Acá le pueden poner la cuenta 53, 54, 55. Le ponen la cuenta y al poner la cuenta que guarda relación con las cuentas de patrimonio, automáticamente tienen que modificar el plan contable general empresarial adicionando esta cuenta. Ponen ahí que tiene 311 hojas, es de la dinámica del plan contable general empresarial. Si modifican una cuenta e ingresan una cuenta nueva, por ejemplo, acá, la cuenta 15, ponen una cuenta que guarda relación con el elemento 1, automáticamente el plan contable general empresarial se tiene que agregar la dinámica de la cuenta 15, porque se debita, porque se acredita, o porque va al debe, o porque va al haber. Todo tiene un porqué. Esto es más adelante, tal vez de acá unos 8 años, 9 años, se modifique este plan contable general empresarial y de ahí podamos tener unos nombres nuevos que nazcan a través de los estudios que se realizan. Muy bien, preguntas acá, estamos avanzando, está claro. muy bien, vamos a avanzar entonces, ya, ahora tenemos, tenemos ahora otra diapositiva, el elemento 6, elemento 7 y elemento 8, el elemento 6, el elemento 6, siempre va a ser cuenta de gastos, elemento 6, siempre va a ser cuenta de gastos por naturaleza, y eso le corresponde al elemento 6, que está compuesto por las cuentas de la 60 a la cuenta 69, de la cuenta 60 a la cuenta 69. Entonces, las cuentas de ingresos corresponden al elemento 7, que está compuesto por la cuenta 70 a la cuenta 79. Ya, y la cuenta, cuentas de saldos intermediarios de gestión, ese es el elemento 8, entonces ahí tenemos que ver si la empresa ha obtenido ganancias o ha obtenido pérdidas, eso se va a trabajar más adelante. Ahorita lo que estamos haciendo, estamos estructurando la composición que tiene el plan contable general empresarial. Y hemos dicho, al inicio que hemos dicho, que cuáles son las cuentas del balance, las cuentas del balance están constituidas por cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas de patrimonio, cuentas del balance. estamos ahorita en las cuentas de ganancias y pérdidas, acá arriba dice cuentas de ganancias y pérdidas. ¿Cuáles son las cuentas del gasto? ¿Qué elemento interviene? El elemento 6. ¿Y cuáles son las cuentas de ingreso? El elemento 7, elemento 7 que está constituido por la 70 a la cuenta 79. Esas son las cuentas que intervienen. ¿Ya? Cuando hablamos de gastos, si compramos mercaderías, ¿qué va a ser un gasto? Ustedes tienen que ubicarse de frente al elemento, ¿qué elemento se debe ubicar si es gasto? Elemento 6, doctor. Ah, elemento 6. Y si digo ingresos, elemento 7. Elemento 7, elemento 7, doctor. Al elemento 7. ¿Ya? Entonces, estos elementos siempre van a estar relacionados con todo lo, con todo el quehacer de las cuentas del balance general. Todo va amarrado, como se dice. Todo tiene un porqué. Como les decía yo al inicio de clase, si hoy en el debe tengo 20 soles, ¿cuánto debo tener en el haber? 20 también. 20 soles. Siempre debe guardar una igualdad, una paridad, una equidad, siempre tiene que guardar. Yo no puedo poner 10 soles en el debe y 8 soles en el haber. Nunca me va a cuadrar mi balance porque me va a faltar 2 soles. Si tú pones en el debe 5 soles, ¿cuánto debe haber en el haber? 5 soles también. Si yo pongo en el debe 500 soles, ¿cuánto debe haber en el haber? 500 también, doctor. Debe guardar una paridad, una igualdad. Si en el debe hay 5 soles, en el haber también debe haber los 5 soles. Entonces, ahí cumplimos la función de la partida de la partida doble. ¿ya? Hay que tener en cuenta todo eso. A ver, voy a preguntar a ver si están atentos. ¿Cuáles son las cuentas de ingresos? ¿Qué elemento interviene? Elemento 7. Elemento 7. ¿Cuáles son las cuentas del activo? Elemento 1, Elemento 2 y Elemento 3, doctor. Correcto. ¿Cuáles son las cuentas de patrimonio? Elemento 5. 5. ¿Cuenta del pasivo? Elemento 4. Elemento 4. ¿Cuenta de gasto? Elemento 6. Elemento 6. Muy bien. Hasta ahí estamos ya caminando todos iguales. ¿Cuenta de balance? Elemento, cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas de patrimonio. Cuenta del activo, Elemento 1, Elemento 2, Elemento 3. ¿Cuenta del pasivo? Cuenta Elemento 4. Cuenta de patrimonio, Elemento 5. Cuenta de gasto, Elemento 6. Cuenta de ingreso, Elemento 7. Y cuentas intermediarios de gestión, Elemento 8. 8, doctor. Muy bien. Hasta ahí estamos entendiendo de la mejor forma. También tenemos dentro de esta estructura el Elemento 9 y el Elemento 0. Entonces, para esto, nosotros, en esta diapositiva, dice que el Elemento 9, acá está, como ustedes podrán apreciar, no tienen nada de nombres. Entonces, esto lo han dejado a criterio del contador de la empresa. ¿No? Pero, para esta etapa de nosotros de aprendizaje, vamos a, vamos a, a utilizar tres cuentas, nada más. De todas, de la 90 a la 99, vamos a utilizar tres cuentas, no más. tomen nota, vamos a utilizar la cuenta, la cuenta 94, la cuenta 95 y la cuenta 97. Repito, en el Elemento 9, ese es para que el contador de la empresa pueda crear las cuentas que le correspondan, de acuerdo al rubro del negocio. Entonces, vamos a trabajar con tres cuentas, nada más. La cuenta 94 va a ser gastos administrativos. La cuenta 95, gastos de venta. Y la cuenta 97 va a ser gastos financieros. ¿Sí? Cuenta 94, gastos administrativos. Cuenta 95, gastos de venta. Y cuenta 97, gastos financieros. Siempre estas cuentas que intervienen, la 94, la 95 y la 97, siempre van a ser saldadas con la cuenta 79. Cargas imputables a la cuenta de costos y gastos. A ver, los que tienen la cartidita del plan contable, vayan a la cuenta 79 y vean si es cierto lo que estamos conversando. Que la cuenta 79 dice cargas imputables a las cuentas de costos y gastos. Vean a ver si es cierto o no. Sí, doctor, es cierto. Claro. Es igualito, así como yo le diría, ¿no? La cuenta 61, variación de existencia. La cuenta 69, costo de venta. La cuenta 62, carga de personal. La cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo. La cuenta 20, mercadería. La cuenta 33, propiedad, planta y equipo. La cuenta 24, materias primas. Y así sucesivamente tenemos que ir familiarizándonos con las cuentas de este plan contable general. ¿Cómo nos vamos a familiarizar? Cuando empecemos a hacer los asientos contables, las operaciones contables de una empresa. Ahí vamos a aplicar este cuadrito, vamos a aplicar para tener conocimiento de cómo se está elaborando, cómo elaboramos los asientos contables y al final vamos a llegar acá. Acá vamos a llegar al elemento 8, donde vamos a ver si hemos obtenido ganancias o hemos obtenido pérdidas. Pero si vamos a hacer una buena contabilidad, al final va a reflejar que de los asientos contables que se ha hecho, se va a reflejar si es que se ha obtenido ganancias o se ha obtenido pérdidas en un periodo determinado. ¿Entienden? Repito, el elemento 9 vamos a utilizar tres cuentas, la cuenta 94, la cuenta 95 y la cuenta 97. La cuenta 94, gastos administrativos. La cuenta 95, gastos de venta. La cuenta 97, gastos financieros. Estas tres cuentas que intervienen siempre van a ser saldadas con la cuenta 79. Siempre. Yo les preguntaría, si yo realizo compra de útiles de escritorio en el destino, ¿qué cuenta voy a utilizar? La cuenta 94, la cuenta 95 o la cuenta 97. ¿Qué cuentas voy a utilizar? 94, doctor. Gastos administrativos. ¿Y contra qué cuenta voy a jugar para saldar? 97. Con la cuenta 79. Con la cuenta 79. Si yo realizo publicidad para mi empresa, ¿qué cuenta va a intervenir? 94, 95, 95. 95. Porque es una publicidad de ventas de la empresa. Jugamos la cuenta 95. ¿Con qué cuenta le vamos a saldar? 79. Con la cuenta 79. Cargas imputables a la cuenta de costos y gastos. Si el banco BBVA de la sucursal Lima me cobra gastos financieros por emitir cheques de gerencia, ¿qué cuenta voy a intervenir? 97. 97. Gatos financieros. Gatos financieros. ¿Y con qué cuenta voy a saldar? Con la 79. Con la 79. ¿Se dan cuenta? Estamos conversando y ya estamos ya sacando conclusiones de cómo es un proceso contable. La 94, la 95, la 97 contra la cuenta 79. Cargas imputables a la cuenta de costos y gastos. Esa cuenta 79 siempre va a trabajar con las cuentas del elemento 9. El elemento 9. Pero acá en esta oportunidad estamos trabajando ¿con cuántas cuentas estamos trabajando nosotros? Con tres. Con tres. Con tres cuentas. Cuenta 94, gastos administrativos. Cuenta 95, gastos de venta. Y cuenta 97, gastos financieros. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Todos estamos yendo a la par. Todos estamos caminando juntos. Todos estamos entendiendo. Si tienen alguna duda, pregunten, interrumpan. Yo no me voy a molestar. Al contrario, vamos a aclarar las dudas que tengamos a cada uno de ustedes. Esa es la idea de este curso, de que todos entiendan lo que es el proceso de la contabilidad. Ya. Entonces también tenemos tenemos también reglas para determinar el deudor y el acreedor. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, reglas para determinar el deudor y el acreedor. Vean, reglas para determinar el deudor y el acreedor. Dice, para poder entender, dominar y practicar los principios de la partida doble, vamos a graficar y clasificar previa aplicación de ciertas preguntas en los tres rubros. En este caso, para determinar el deudor y el acreedor, siempre va a intervenir tres grandes rubros que son para las personas, para las cosas y para los resultados. Repito, tres grandes rubros. Uno es para las personas, para las cosas y para los resultados. ¿Sí? Entonces, decimos, para las personas, quien recibe el deudor. Para las personas, quien da o entrega es acreedor. Ahora, para las cosas, ¿qué ingresa? Es deudor. Para las cosas, ¿qué sale? Es acreedor. Y para los resultados, ¿qué pierde? Es deudor. Para los resultados, ¿qué gana? Es acreedor. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Entienden esta parte de identificación de las reglas para determinar el deudor y el acreedor? Bien claro está, ¿no? Para las personas, ¿quién recibe? Deudor. ¿Quién entrega o da? A acreedor. Para las cosas, ¿qué ingresa? Deudor. ¿Qué sale? A acreedor. Y para los resultados, ¿qué pierde? Deudor. ¿Qué gana? Es acreedor. Por ejemplo, si yo, si yo le, yo le presto a cada uno de ustedes 50 soles. Para las personas, ¿en qué grupo ustedes se van a identificar? ¿Como deudor o como acreedor? Deudor, doctor. Deudor, profesor. Deudor. Ah, acreedor. No, no, no. Ese es deudor. Está bien la primera respuesta. Yo le pregunto, el profesor Walter le va a entregar a cada uno de ustedes 50 soles. En este rubro que estamos acá, en el primer, en el primer, este, en el primer supuesto para las personas, ¿cómo ustedes se ubicarían? Deudor. ¿Quién recibe? ¿Quién está recibiendo? Deudor. Nosotros. Deudor, ¿no? Es deudor. ¿Y quién da o entrega en este caso yo? ¿Cómo lo estoy frente a usted? Deudor. El acreedor. Acrededor. Si yo compro ¿qué ingresa? Es deudor. ¿Y qué sale? Es acreedor. Si yo, en el ejercicio económico, he obtenido una pérdida de 700 soles, ¿a qué lado va a ir? ¿Cómo qué va a ir? Deudor. ¿Y si he obtenido una ganancia, ¿a qué lado va? ¿Cómo qué va a ir? Al acreedor. Al acreedor. ¿Ya? No olviden estas reglas de juego. Estas son reglas para poder determinar el deudor del acreedor. ¿Ya? Y acá intervienen tres grandes rubros. Para las personas, para las cosas, y para los resultados. ¿Sí? Para las personas, para las cosas, y para los resultados. A ver, pregunta. Pregunta. ¿Cuál es el elemento nueve? ¿Cuáles son las preguntas que intervienen en el elemento nueve? Profesor, ¿pueda repetir la pregunta? ¿Pueda repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son las cuentas que intervienen en el elemento nueve? ¿Cuáles son las noventa y cinco, y noventa y siete? ¿Cuáles son las noventa y cinco, y noventa y siete? Estas tres cuentas, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y siete, ¿con qué cuentas se salda? Las setenta y nueve. Las setenta y nueve. Seenta y nueve. Muy bien. ¿Qué es la, qué cuenta de la noventa y cuatro? Casas administrativos. Gastos administrativos. Noventa y cinco gastos de ventas. Gastos de ventas gastos de ventas. Setenta y nueve cargos por impuestos. Cargas imputables a las cuentas de costo y gastos. ¿Sí? Y ahora, en esta última parte que estamos tratando, ¿qué dice? Para las personas, para las cosas y para los resultados. Si ustedes me prestan plata a mí, ¿qué soy yo para ustedes? Yo soy un deudor. Y ustedes me van a hacer, yo frente a ustedes soy un acreedor. ¿Estamos? Si ustedes me prestan, ¿qué soy yo? Un deudor. Un deudor. Y ustedes van a ser los acreedores. Un acreedor. Muy bien. ¿Están entendiendo la metodología? Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a entrar casi a la última parte, la penúltima parte de estas diapositivas para poder entender principios fundamentales. de la partida doble, dice. No hay deudor ni acreedor ni acreedor sin deudor. Acá dice. Toda persona que recibe es deudor. Toda persona que recibe es deudor. y toda persona que da o entrega es acreedor. Eso es lo que estamos tratando en la diapositiva anterior con el ejemplo que estamos conversando. Todo valor que ingresa es deudor. Todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora. Y toda ganancia es acreedor. acreedora. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedor. Ahora dice una nota. Debemos siempre tener en cuenta lo siguiente. Deudor es lo mismo que debe o cargo. Y acreedor es lo mismo que haber o abono. Ya. Graben instrumentos eso. Es copia. Yo estoy diciendo ¿Puedo repetir el deudor? ¿En qué parte? La última parte. El deudor profesor. Lo que estaba diciendo y después dijo sobre el acreedor. No se lo escuchó muy bien. y ya dice y ya dice el deudor es lo mismo que el debe o cargo y el acreedor es lo mismo que haber o abono. son palabras son palabras que se utilizan dentro de la estructura del plan de cuando lleguemos a hacer la hoja de trabajo todo lo que estamos explicando ahorita eso vamos a aplicar más adelante. ahorita lo que estamos haciendo estamos haciendo cuál es la composición que tiene el plan contable general empresarial. Eso es lo que estamos haciendo ahorita acá. Cómo está estructurado el plan contable general empresarial. Y ustedes ya están viendo cómo está estructurado cuentas del balance, cuentas de gastos, cuentas de ingresos, el elemento nueve que interviene en tres cuentas la noventa y cuatro la noventa y cinco la noventa y siete. Después tenemos la cuenta setenta y nueve que salda a las tres cuentas del elemento nueve. Cargas imputables a la cuenta de costos y gastos. Y también estamos viendo ahorita los principios fundamentales de la partida doble. No hay deudor ni acreedor ni acreedor sin deudor. Toda persona que recibe es deudor y toda persona que da o entrega es acreedor. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora. Toda ganancia es acreedora. Estos son los principios que nosotros debemos de conocer. Debemos de familiarizarnos. cuando estemos en el curso de contabilidad nos tenemos que familiarizar con estas cuentas. ¿Ya? Asimismo todo todo plan contable general tiene vigencia. Tiene vigencia. así como sus DNI de ustedes tiene vigencia caduca hasta tal fecha vigente hasta tal fecha igualito son los planes de cuenta. No te ponen específicamente cuándo termina terminará cuando existan unas modificaciones sustanciales del plan contable general empresarial en este caso. Pero vamos a ver cómo ha ido la evolución de este plan contable general empresarial en la actualidad cómo ha ido evolucionando y desde qué tiempo tenemos el plan contable para las empresas. Desde qué tiempo se viene utilizando. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver vean vigencia de los planes contables en el Perú dicen. Primero se inició con el plan contable general tomo uno y tomo dos. ¿Cuándo se inició? En el año de 1974 y tuvo una duración hasta el año 1984. Once años tuvo su tiempo de vigencia. De ahí vino el plan contable general revisado que eso entró un periodo del año 1985 al 2010 y tuvo una vigencia de 25 años. De ahí entró el plan contable general para empresas que entró en el periodo del año 2011 al 2019 y tuvo una vigencia de nueve años. esta es la periodicidad de la duración de los planes de cuenta en el tiempo. Acá tenemos el plan contable general tomo uno y tomo dos duró once años desde el año 1974 al año 1984. El plan contable general revisado entró en vigencia periodo de vigencia por 25 años y tuvo desde el año 1985 hasta el año 2010. Y de ahí vino el plan contable general para empresas que tuvo un periodo del año 2011 al 2019 con un tiempo de vigencia de nueve años. Y ahora en la actualidad tenemos el plan contable general empresarial que tiene vigencia un periodo del 2020 y continúa la fecha. Ya no sabemos hasta qué tiempo va a durar este plan contable general empresarial. Este es el modificado y con esto estamos trabajando. Ya nos olvidamos de los anteriores planes. Eso nos puede servir como referencia nada más. De que en su momento se aplicó para las empresas de ese momento. Ahora lo que se está aplicando es el plan contable general modificado con las cuentas. Si ustedes se toman la molestia del historial se van a dar cuenta que la cuenta 33 anteriormente era inmuebles, maquinaria y equipos. Ahora es propiedad planta y equipo. La cuenta era caja. Ahora es efectivo y equivalente de efectivo y así ha ido cambiando en el contenido de los nombres. Y eso se ha ido aplicando cada vez que se apruebe ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Contabilidad. Entonces este es todo el proceso, esto es todo lo que se tiene como introducción a este curso en la parte de las clases cómo es la aplicación, cómo tenemos que formular, qué tenemos que aplicar, cómo debemos de aplicar, qué cuentas intervienen en cada elemento, eso lo vamos a ver cuando hagamos nosotros un ejercicio práctico para poder interpretar las cuentas que deben intervenir en cada rubro en el asiento contable. No hay que olvidar también de la periodicidad que se tiene una empresa, una empresa, por ejemplo, yo les pregunto, el inicio de un periodo de un ejercicio económico empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, es la periodicidad de un año. No vayas a cometer el error cuando ustedes quieran hacer un análisis de un estado financiero y le preguntan a la empresa ¿cuándo inició tu inicio de operaciones? Ellos te pueden contestar bueno, mi inicio de operaciones el 25 de mayo del año 2020. ¿Cuándo termina el periodo comercial de esa empresa? El otro 25 de mayo porque llega un año o cuando llega el 31 de diciembre de ese año? Cuando llega el 31 de diciembre de ese año. Efectivamente, cuando llega el 31 de diciembre de ese año. si 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 empresa en marcha yo inicio el 21 de agosto del año 2020 no voy a esperar hasta el otro 21 de agosto y no tengo que terminar el 31 de diciembre de ese año. Si no me vayan a decir como inició en marzo hay que esperar hasta el otro marzo porque recién ahí cumple un año. No falso la periodicidad es al 31 de diciembre de ese año si empieza en febrero termina en diciembre empieza en agosto termina en diciembre empieza en noviembre termina en diciembre nunca vayan a esperar si empezó en agosto esperar todavía el otro agosto para que cumpla un año y recién hacer los estados financieros no tienen que empezar con la periodicidad inicio cualquier fecha del año y términos si como dice en matemática en fechas del 31 de diciembre de ese año ahí pueden elaborar los estados financieros preguntas al respecto muy bien no hay preguntas ok si no hubiera preguntas a ver qué le pareció la clase del día de hoy estaba bien perdón poco a poco nos vamos a ir involucrando en lo que son cuando ya entremos a trabajar en fin de las cuentas ahí vamos a aplicar todo lo que estábamos conversando todo lo que hemos conversado ahorita ahora vamos a tratar otros puntos más adelante hasta comenzar con la con el inicio de con el inicio de las operaciones comerciales no y yo les rogaría bastante que lean ese material de lectura ahí ese material de lectura está la la unidad impositiva tributaria la remuneración mínima vital a cuánto asciende porque a veces con eso trabajamos cuando realizamos planilla o cuando realizamos cálculos para sacar el impuesto a la renta de quinta categoría y ya entonces si no hubiera ninguna pregunta jóvenes espero que la clase del día de hoy le ha sido del agrado de todos ustedes si no hubiera preguntas como digo lo dejamos ahí cuando tenemos el miércoles si si dime antes que termine su clase podría por favor explicar una vez más este cómo es para realizar la tarea muy bien en lo que corresponde al trabajo encargado eso está colgado de la clase anterior es un trabajo de investigación ustedes van a tener que buscar palabra por palabra no abono cuenta corriente estado financiero todo lo que van a buscar y van a desarrollar el concepto de esa palabra esa es la primera pregunta creo que son 80 terminologías y la segunda pregunta cuáles son los principios generalmente aceptados de contabilidad ahí son 15 principios 15 principios son empresa en marcha ente moneda como un denominador y si sigue más entonces eso lo desarrollan me lo pueden presentar en word en excel en pdf tomen foto y me lo envían pero me lo envían en la fecha que corresponda a su presentación en ese aspecto soy un poquito estricto yo lo que quiero es la presentación en la fecha no utilicen otras fechas pasado la fecha yo no recibo pero si me pueden mandar con anticipación antes que venza me pueden enviar no hay ningún problema antes que venza puede si vence el 27 o vence el 29 envíen con anticipación no hay ningún problema pero si pasa de la fecha ahí si vienen los inconvenientes ahí vienen los problemas ya por eso con anticipación estoy diciendo que tienen que ustedes ver su conectividad en primer lugar que tenga una buena conectividad para que puedan ustedes enviar el trabajo encargado ese trabajo encargado indudablemente que represente una nota ya y así sucesivamente una práctica otra nota segunda práctica otra nota y todas todo eso que se llama evaluación permanente se suma se divide entre todas lo que se ha encargado y sale una nota final el primer parcial el segundo parcial y tu evaluación permanente entre 3 debes tener 10.5 que es igual a 11 alguna otra importante usted va a abrir la plataforma si lo mandamos por whatsapp bueno yo estoy diciendo tienen que enviarme a la plataforma no han enviado ustedes del siglo pasado trabajo encargado si profesor doctor si doctor por ahí nomás me envían por ahí me envían es un trabajo encargado ok profesor ya muy bien doctor otra pregunta dime la fecha que se vamos a subir en la plataforma el trabajo quería saber de qué hora se va a habilitar y hasta qué hora se cerrará para que los compañeros tengan un poco más de información ahí tienes tu hojita de trabajo del encargo ahí tienes a la vista lee la última parte hasta las 22 horas dice profesor 22 horas 10 de la noche ¿sí? sí doctor muy bien ¿ya? si no hubiera otra pregunta jóvenes dejamos ahí que tengan buenas noches y un buen fin de semana para cada uno de ustedes igualmente doctor cuídese buenas noches gracias buenas noches suerte buenas noches profesor gracias un ratito un ratito un ratito no vayan todavía quiero pasar lista quiero pasar lista no vayan no vayan yo quiero a ver un ratito ya estoy descargando la asistencia ya listo ya está ya muchas gracias buenas noches ok júri júri se buena no y nie no 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 no